¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y vamos a un nuevo video. Y bueno amigos, por fin otra vez, ahora sí estoy muy feliz porque este video se va a tratar de lo que también les gusta a ustedes que son los arrancones. Por fin abrieron el autódromo hermano Rodríguez que de verdad por fin, por fin va a ser mi primera vez corriendo aquí. Y que mejor hacerles este video, como pueden ver pues ya están formados bastantes, bastante carros y eso que nosotros llegamos muy temprano. Ya que el evento empieza entre las 8 o 9 de la noche y nosotros llegamos a las 5, 5 y media, imagínense amigos. Pero esta es la euforia de querer correr por fin otra vez seguramente. Y listo amigos, la verdad les quité un buen de tiempo porque al entrar te tienes que estacionar y si tienes acompañante por ejemplo aquí mi novia, tienes que formarte para registrarte, de verdad ahí nos llevamos casi una hora, de verdad no miento. Y bueno ya entrando aquí, lo que si no entiendo es de que pues ahorita yo no tengo jale, entonces estoy formado. ¿Qué va a proceder? La verdad como les digo es mi primera vez y pues ahorita canto un jale que se ponga aquí un carro, no sé. Vamos a ver pero la verdad es mi primera vez aquí, entonces pues hay que experimentarle y ver qué onda. Y listo, nuestro primer jale es aquí contra nuestro amigo, de verdad accedió porque pues andaba buscando un jale y la verdad que buena onda. Ya me puse yo aquí mi casco porque si te lo piden, hasta se lo voy a poner también mi novia. Y que buena onda de mi amigo que se va a aventar el jale. Y listo amigos pues ya viene la hora, solo falta un carro y vamos nosotros. De verdad estoy muy nervioso amigos pero es mi primera vez y es algo padre ¿no? Así que vamos a ver qué tal amigos. Mi corazón acelerado. Mi corazón acelerado. ¡Suscríbete! ¿Más adelante verdad? Venga mi amor ¡Suscríbete! Vertebra, no se para donde es ¡Suscríbete! ¿Qué tal aberdilo? ¿Qué te parece el primero? La verdad no se como nos fue ni nada Ahorita vamos a ver que hay cabrón No era acá Estuvo bueno, ¿no? Estuvo chido No ma, pero ni sabía donde era la salida ni nada Es la primera vez que corro aquí y si fue como verde Sí, yo también, de hecho dije que Viene mi segundo jale con el cuprita que está acá Es un amigo que ya reconoció Muy buena onda Vamos a aventarnos este jale Y pues la verdad nos lo estamos pasando muy padre, ¿no? Sí La verdad está muy muy padre, amigos Les recomiendo mucho que vengan y se desestresen aquí Se vio claramente Deja ver los jales Ya viene el cuprita ¿Cuánto jale correr? ¡650! ¡Cantos! Y vean también el ambiente por acá que de verdad está muy padre Aquí está el cuprita, pero como ven pues las filas están cabronas, amigos Pero vean los carros que hay Ahorita vamos a enfrentarnos contra mi amigo Osvaldo Porque me iba a enfrentar contra un Focus de allá Pero pues ya no lo vi Se quedó de verdad bastante, bastante atrás Pero vean Qué chingón está el ambiente también Por acá, amigos De verdad Qué chingón ¿Qué chingón está el cama? Actual las chingón No sé Yo no sé serial Tengo COVID Tengo 6 Tengo 1 ¡Gracias! 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 ¡Las expectativas son muy altas, pero bueno! ¡Bájate dentro de la cámara! Con todo mi amor 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 Bueno amigos Recuerden Sigamos viviendo el tuning Nos vemos Cuidense mucho Gracias por ver este video Hasta luego ¡Suscríbete!